hola hola como están nos vemos de nuevo a la misma hora del mismo día de cada semana que es nuestra clase de chino mandarín hola les mando saludos cordiales desde beijing hola muy buenas tardes para ustedes ahora son las nueve y media de la mañana hola juan pérez saludos a guatemala hola bueno ya es la décimo segunda clase de chino mandarín como están hola hay amigos nuevos o ya son alumnos viejos o sea ya tiene idea básica de chino hola hola cómo están hola jose hola jose león gustavo tapia si saludamos poco y para que entren más personas y luego empezamos hola tion y antonio aquí tiene una marca de como seguidor mi seguidor de y lo que significa esto pero gracias por seguirme saludos hola hola saludos jose andrade maría abica y saludos y como están hoy estoy de muy buen estado de humor porque hace un tiempo hace sol y nos podemos ver en ese directo aprendiendo juntos el chino leo rusa es nuevo vale no pasa nada no seas y impaciente porque si no es muy difícil así que bueno puedes ver en los vídeos o directos anteriores y bueno creo que con el tiempo vas a aprender y bueno creo que con el tiempo vas a aprender mucho hola flor jazmín o qué bonito nombre qué bonito nombre bueno luego voy a pegar el link de los vídeos de los vídeos anteriores hola a cacer y flores no se preocupen luego voy a pegar la lista el link de la lista de los vídeos anteriores para que puedan revisar los directos las clases anteriores bueno entonces vamos a empezar ya mando saludos besos a cada uno de ustedes y ahora dejamos de saludarnos y empezamos la grasa ya se me nuevo que quiere decir esto bueno aquí no hace calor ya estamos en otoño la temperatura es aproximadamente 18 19 pero como hace sol entonces no hace tanto frío bueno bueno hola rogerio alumno encantada bueno así que empezamos ah no te pongas triste jank carlos barca saludos bueno empezamos ya bueno y antes que nada les quería decir el plan de hoy o sea el plan de la gracia de hoy o sea el plan de la gracia de hoy será primero repasamos el consonante si o sea x en español practicamos unas sílabas no para repasar este consonante y unas palabras viejas porque aprendimos la semana pasada unos nombres propios de los parientes que es por ejemplo hermano hermana y padre madre día por ejemplo y feliz cumpleaños porque quique perea me pregunto la semana pasada así que también les enseñe esta frase muy útil si no recuerdo mal también había un amigo que celebró su cumpleaños justamente ese día y después vamos a empezar a aprender algo nuevo Gustavo sí entiendo qué significa semi nuevo pero qué quiere decir con semi nuevo de tu clase de chino Gustavo gracias por explicarme con unas frases largas y bueno qué aprendemos hoy primero tres consonantes que son uno de los más complicados de la fonética del chino mandarín unos consonantes que significan son las letras iniciales de una sílaba o sea con estos consonantes podemos pronunciar una palabra que es oh cuatro consonantes sí es uno de los son uno de los más complicados de la fonética y qué más este sí para practicar estos consonantes vamos a acudir a unas sílabas y algunas de estas sílabas tienen un significado mientras que otras no por ejemplo aprendemos cómo decir comer y cerdo y serpiente así y tío porque ya aprendimos cómo decir día pero tío no y luego cómo decir me gusta y quiero estas dos frases útiles porque pueden sustituir por cualquier cosa que les quieran que quieran y después bueno no después esto es todo de hoy así que empezamos por el repaso de consonante x que es sí vale y ahora voy a escribir no primero pueden fijarse en la manera de la que yo pronuncio este consonante y después voy a cambiar de cámara para que puedan ver mi pizarra y también voy a escribir unas sílabas para que puedan practicar he recibido todos los saludos y gracias también les mando el mío el más cordial y caliente bueno si el nombre de este consonante es si o sea x en castellano vale escribo aquí en el comentario y si mira la boca la posición de la boca es así si 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 que tu lengua no toca el paladar si 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 no acudiendo a unos vocales que son unas letras finales de una sílaba de una palabra de chino si ya recuerdan que si puede significar arriba no 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 perdón abajo o verano porque eh en chino una misma pronunciación puede tener varios significados si 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 y gracias si 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 así que ahora voy a cambiar de cámara y escribir estas sílabas para que puedan ver cómo se escriben vale ok espero que la cobertura la señal de hoy funciona bien así voy a escribir este consonante que es como x en español vamos a escribir unas sílabas para que puedan practicar si si ska xie 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 cuidado que también he escrito estas tildes porque son tonos que marcan la tonalidad de una palabra ahora practiquemos juntos si 吸,吸,下,下,下,谢谢. XIE 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 Significa gracias Para los viejos alumnos ya saben el significado, ¿verdad? XIE XIE Y luego XIA que puede significar XIA TIAN VELLA Luego también les voy a enseñar de otras estaciones del año. Sí, 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 sí. También es como una forma muy simpática de expresar la risa. Por ejemplo, cuando escribes mensajes, o sea, charlas en el móvil con sus amigos, también pueden mandar sí, sí. Es como, sí, estoy de buen humor y me gusta charlar contigo, algo así. Sí, sí. La X, la C se pronuncia como la S. Bueno, no. Para la S, la pronunciación de la S, vamos a aprender la semana que viene. Así que hoy nos enfocamos en estos consonantes. Escribo en el comentario. Primero, xie xie, que es una palabra vieja, ya aprendida. Xie xie. Y xia, tián, verano. Bueno, Teresa es mi nombre español. Tengo mi nombre chino, pero es algo largo y complicado para ustedes. Así que me llaman Teresa y estoy contenta con este nombre. Porque ya llevo este nombre desde hace muchos años. Bueno, y ahora repasamos las palabras aprendidas en la semana pasada. Los nombres propios de los parientes. ¿Cómo decir papá? ¿Cómo es papá en español? Es papá, padre, papá. ¿Recuerdan cómo decir quién es este en chino? ¿Zhúo shi shi? ¿Zhúo shi shi? Muy bien, Olivia. ¿Se va tu apó la? ¿Zhúo shi shi? ¿Quién es este? ¿Zhúo shi shi? ¿Quién es este? ¿Zhúo shi? ¡Zhúo shi! Yo creo que es muy importante repasamos los contenidos Yo creo que es muy importante que repasamos los contenidos aprendidos cada vez que tengamos nuestra grasa Este es mi papá Este es mi papá ¿Y cómo decir madre, mamá en chino? Espero un momento para que escriban en los comentarios y así puedo revisar sus respuestas ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Mamá? Muy fácil es ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Aquel Sí, mamá. ¿Qué significa meime en castellano? Hola, Elvira. Encantada. ¿Qué significa meime en castellano? ¿Rogerio? Sí, repasamos así. Y después voy a escribir estos nombres en mi pizarra. ¿Nas es yo, meime? ¿Nas es...? ¿Qué significa meime? ¿Qué significa meime? Meime. Aquella es mi hermana menor. Meime, hermana menor. Meime. ¿Jieje? ¿Hermana mayor? ¿Hermana mayor? ¿Jieje? ¿Hermana mayor? ¿Jieje? ¿Quién es quien? ¿Qué quiere decir en español? 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 Hola Pedro Domingo, gracias, saludos. ¿Cuántas clases pasa tanto? Bueno, no sé, yo creo que será un trabajo, una tarea que dura mucho tiempo. Hola Cruzado, gracias por la sugerencia. Ahora voy a escribir estas palabras en la pizarra. Primero papa y también con el carácter, ¿no? Pero este ya es un repaso, así que no vamos a dedicar mucho tiempo. Papá. 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 Mamá. Gracias, Kike Perea, por responder qué idioma es este. Y los demás... Gracias William, escucha bien, sí, me alegro. Hermano mayor, hermano menor. ¿Qué indican las líneas en chino? Bueno, son como acento, tildes, son los tonos que marcan la pronunciación de una palabra. ¿Qué diferencia hay entre chino tradicional y el semplificado? Bueno, el que aprendemos ahora es el semplificado y es el oficial ahora y después les explico más sobre la diferencia, pero hoy nos enfocamos en estos consonantes en la fonética. ¿Vale? Y hermana mayor y menor. ¿Vale? Mira, así es como una letra de V en español, es el tercer tono. ¿Vale? Mayor. Diede. Mey, mey. Mey, mey. Menor. Mey, mey. Mey, mey. Y la última palabra de la familia es cu-cu. 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 Es tía. Cu-cu. Sí, y ahora voy a escribir cuatro consonantes que son nuevos que vamos a aprender hoy. Cu-cu. C. C. shi 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 y parque el toni cu cu con la letra g de español en vez de c vale, ahora aprendemos cuatro consonantes nuevos shi shi parece que es muy difícil verdad, porque mira mi boca casi no mueve shi parece que la posición es igual pero existen ciertas diferencias vale, primero vamos a aprender shi bueno elevar la punta de tu lengua y luego enrollarlo un poco y presionarla contra el paladar duro me explico shi 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 La parte del paladar duro. ¿Me explico ahora? ZH. Cuidado que no suelta aire para este consonante. ZH. 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 Lo tengo muy bien, Guique Perea. Bueno, ya les decía antes que son uno de los consonantes más complicados y difíciles de toda la fonética china. Así que, poco a poco, tranquilos y pacientes. ZH. Y ZH. No puedo mi lengua. Luego les voy a poner una foto de la lengua, del interior de la boca. Ya he buscado esta foto para ayudarnos a poder pronunciar. ZH. ZH. La posición de la lengua es la misma. Pero, para ZH, suelta aire. Y es como... Es bien explosiva. ZH. No me sale. Tranquilos. Primero, levantar la puenta de tu lengua. Levantar. Y enrollarlo, enrollarla un poco. ZH. Dientes separados. ZH. Sale aire. ¿Se nota la diferencia? Casi no puedo emitir el sonido de ZH. Vale, ahora les voy a poner esta foto de la posición de la lengua aquí. Primero, yo creo que mejor con el poli. ZH. No. Esa parte es tu lengua. ¿Vale? Levanta aquí la punta de tu lengua hacia arriba. Y toca esta parte, el paladar duro. ZH. 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 mandarín qué elevar la punta de la lengua enrollarla un poco y presionarla contra la parte delantera del paladar duro mira pinto no la ruta de tu lengua así y para c h es la misma posición pero expulsa aire ya me salió enhorabuena manuel es complicado sí es muy complicado esta este grupo de consonantes la tengo guau que bien vale les voy a explicar otra vez la posición de tu lengua esta es tu lengua no elevar elevar la punta de tu lengua hacia arriba enrollarla un poco y tocar esta parte o sea presionar la lengua contra la parte delantera de tu paladar duro ch 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 Estoy muy contenta Porque veo que muchos comentarios De que me salió Ya lo tengo Enhorabuena Porque antes No, ayer cuando preparaba Esta clase Me ponía muy nerviosa Porque sabía Que son uno de los consonantes Más complicados y difíciles De la fonérica del chino Y temía que ustedes No pudieran Pronunciar estos consonantes Pero hoy veo que Muchos de ustedes ya Han aprendido cómo pronunciar Estoy muy contenta Y alegre Gracias por la práctica conmigo Mi lengua es muy corta No No, no puede ser esto Practica y practica más Ya lograrás Ahora pueden fijarse En mi boca Y practiquemos otra vez Levantar La punta de tu lengua Así Enrollarla un poco Y tocar la parte delantera De tu paladar Así Y fijaos que Mis dientes son No pegados Parece que mis dientes son Pegados Pero no separados Pero no separados Pero los chinos Pero los chinos también Tenemos Lenguas De diferentes Tamaños Pero Todos podemos Pronunciar Estos consonantes Así que No pasa nada Practicas y practicas Y ya Logras Y la diferencia De ch Es Ch La misma posición Pero Expulsando aire Acudimos Al papel Mira ZH No sale aire Pero CH Sale aire Mira Ch 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 ZH Ch Ch C H ¿Vale? La diferencia Entre Recepta H Y CHS Expulsa aire O no Hay Nico Francesco Paciencia Y Practica Qué bien Qué bien Porque Saben Que Muchos Muchos Extranjeros No No Solamente Hispanohablantes Los que Estudian Chino Aquí En China En Las Escuelas En Las Universidades En China Muchos De Ellos No Saben Pronunciar ZH Y CHI Porque Son Uno De Los Más Complicados Pero Muchos De Ustedes Ya Ya Les Salió Así Que Ya He 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 Se 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 A A A A A A A A Otros Dos Más Que Es SHI Y SHI SHI Es SHI SHI Luego Vamos A Acudir A Unas Sílabas Para Practicar Pero Primero Vamos A A A A A SHI Es Como Elevar También La Punta De La Lengua Hasta La Parte Delantera Del Paladar Duro Pero Sin Tocarlo De modo que se forme un espacio entre la punta de la lengua y el paladar, por donde va a pasar la corriente del aire. Shí. 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 Elevar la punta de la lengua hasta la parte delantera del paladar duro, pero sin tocarlo, de modo que se forme un espacio entre la punta de la lengua y el paladar, por donde va a pasar la corriente del aire. Shí. Sí, se merece un diez. Shí. 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 Y rí, la r del español es rí. La posición de la boca es igual. Shí. 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 SH. Aquí las cuerdas vocales no vibran. Y la R, que es ZH en chino, es la misma posición de pronunciar SH, pero el aire pasa más ligeramente. Y las cuerdas vocales sí que vibran. Pueden poner la mano aquí en esta parte para sentir cómo vibran. Y ahora vamos a acudir a unas sílabas para practicar más. Así que voy a cambiar de cámara y a escribir. SH. Ya lista. ¡Ay, qué bien! Acudimos a unos vocales para practicar las sílabas. SH. 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 No, ya hemos aprendido. SH. SH. ¿Quién es este? SH. 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 Chá, zhe, chú, 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 chú es cerdo. Chá, 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 chú, chú, chú es cerdo. Chú, pero también tiene otros significados, ¿vale? Como comentaba antes, una misma pronunciación puede significar diferentes cosas. Chú, chá, chú, chú, chú. Muy bien, muy bien. Y practicamos chú. Lo pronuncié bien. Felicitaciones. Voy a limpiar esta línea y escribir unas sílabas nuevas de chú, ¿vale? También me siento feliz. Pueden pronunciar estos consonantes. Chú, chú, chá, chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Es un nombre general, no indica qué tipo de coche, ¿vale? Chú, 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 chú. Chá, significa té. Un té con Teresa. Un chá con Teresa. Chá. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Practiquemos juntos. Chú, 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 chú. T. Chú, 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 chá. Chú, 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 chú. Rubén ya se siente chino. Hola, chino. Chí. Chí. Mira, sale aire. Chí. Comer. Chó. Coche. Chó. Chá. Chá. Te. Chá. Ahora comparamos zh con ch, ¿vale? Acudiendo a los mismos vocales. Por ejemplo, zh. Chú. Y ch. Chú. 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 Coche es igual que el carro, sí. Chú. 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 Duro al comienzo, pero se puede. Sí, tienes razón, Jaime Rivera. Chú. 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 Chú.